Uyeee Hiiii Hola amigas a YouTube Ya soy Sunset Shimmer Hummm El video de Seguro que te lo desatas Por que Twilight no esta disponible Asi que yo La reemplazaré Bueno Hoy hablaremos De la magia La magia ¿Qué es la magia? Bueno, la magia es magia Tal vez mande saludos Tal vez no Ay, lo siento Ay, lo siento tanto Está tanto Bueno Corre y corre Cuando eres pequeña no te ves mucha de magia Un consejo para los pequeños Enséñale algo de magia a la hermana de Windows Pero si no es una unicornio Adiós, a la hermana de Rarity Ok, Sweetie Belle Estás viendo este video Y los demás unicornios Bueno Salpinkie ¿What? Es el papel de mi caja Eh, no Bueno Eso no Hay que hacer fuerza Y Ok, no Eso no Hay que estar Relajar Pensar Situaciones Pronto Pronto saldrán Uff, estoy viva ¿Qué hago aquí? Esta no es mi caja No, tú Yo Sí, tú Bueno El próximo vlog de Tri-Line Será la música Después de dar el intro De coser con Pinkie Pie Y el vlog de Tri-Line Bye Problemas técnicos Chau Gentil ¿Qué es eso? OK Boja